Oigan, un momento que marcó la vida de Itatí Cantoral fue protagonizada en el musical Aventurera. La actriz muestra su apoyo incondicional a Carmen Salinas ahora que está hospitalizada y asegura que Carmelita fue una segunda madre para ella. Vamos a escucharlo. Una profunda tristeza es la que en este momento invade el corazón de Itatí Cantoral, quien reveló que la hospitalización de Carmen Salinas fue una noticia que la devastó. Es un momento para mí muy difícil, porque se murió mi mamá y ahora es la mujer que es como mi mamá. Porque emocionalmente me mueve mucho y me sigue moviendo, ¿no? Y quiero que salga del hospital lo antes posible. Porque sí hay una mujer que me ha impulsado para ser lo que soy ahora. Y lo que soy ahora como artista se lo debo a Carmen Salinas. Y es que reconoce que la muerte de su madre, Doña Itatí Suki, en agosto del año pasado, ha sido un golpe difícil de superar. En el momento que despedí a mi madre en la cama del hospital, me prometí a mí misma que no me va a detener absolutamente nadie más que la fuerza de Dios. Se me quitó el miedo. Cuando vi que mi mamá se murió, ya no me queda ningún miedo. Cuando me di cuenta que mis padres ya no estaban y que sigo viva y que no me morí del dolor, me di cuenta que el dolor es fuerza en el Creador. Y que lo único que puedo hacer para seguir amando a mi madre y yo en vida es haciendo su ejemplo. Lo que sé que ella me diría aquí. Itatí dio estas declaraciones en el lanzamiento de su marca de ropa y artículos, inspirados en el personaje de Soraya Montenegro y la famosa frase, maldita aliciada. Las ganancias irán a una fundación para ayudar a mujeres violentadas. La actriz agradeció el apoyo que siempre le ha dado la prensa. No, yo no puedo decirte que a mí los medios me han tratado mal. No, yo lo único que puedo decir es que gracias a los medios. Yo soy Itatí Cantoral. Ustedes han hecho de mí lo que soy ahora. Como diría mi padre, si quieres ser una buena artista, si quieres seguir teniendo un vínculo con el público, no trates mal a los medios, al revés. Hazlos tus aliados. Y a lo mejor esa fórmula de mi padre que me está viendo desde el cielo, pues sigue bendiciéndome con que estén todos ustedes aquí. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. La famosa frase de la maldita aliciada que sigue muy vigente después de 23 años. Es icónica, es icónica. Que justo lo que estábamos platicando, que ahora en redes sociales todo le molesta, esta frase no le ha molestado a la gente. Exacto. Porque se han hecho memes, stickers, jeeps, o como se les diga, y uno lo dice, pero no, como que no le, no, no se han enojado. Sabes también cuál es muy de redes sociales y muy de meme, la frase que usó en una telenovela Silvia Pascal, ¿dónde está mi dinero? Ah, claro. Mis ahorros, mis ahorros. Hasta ella hizo el TikTok. La recreó, sí. Está buenísima. Sí, sí, me pasó el TikTok. Yo ahorita estoy con el no me hará daño el pan, sin cafecito. ¿Y dónde se vende todo eso, Héctor? Porque yo sí voy a ir por una bolsita. En internet, en las páginas de las redes sociales de Itatí Cantor. ¿Tú qué le sabes al internet? Porque yo no le sé a comprar en línea, porfa. Ahorita sea una funda para que... Porque quiero una antes de que se agote. Y le deseamos mucho éxito. Teatros agotados, ahora que ya empezará a dar las funciones. Sola en la oscuridad se llama la obra. Y hoy es garantía de actuación de Itatí Cantor. Cómo no. Vamos contigo, querido Carlos.